Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tú, lloré el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti, confieso que igual es que aquella, ya no escucharás Ya mañana se fecha canción, tendrás que escuchar en la radio sonar Pensarás que el orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores y sientes por dentro que duele el amor Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí te acordarás Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Y entonces llorarás y de mí te acordarás Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Te amo, 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 te amo